¿Qué significan 15 años de batallar diario en las calles de Miami por la plena independencia y soberanía de Cuba y la lucha por la reivindicación de la familia cubana que muchos gobiernos de los Estados Unidos con su política torpe han pretendido romper? La Alianza Martiana es la vanguardia del pueblo cubano en los Estados Unidos. Ha juzgado un papel muy importante durante los años aquí en Miami y a nivel nacional e internacional también, ubicando por el espacio político aquí en Miami contra los derechos cubanos y defendiendo los derechos de los cubanos aquí, defendiendo sus derechos de migración. Y defendiendo la revolución en Cuba. Elena Freire también está en este homenaje de la Alianza Martiana. ¿Qué significa para usted esta alianza? Bueno, pues la alianza obviamente para mí significa y siempre ha significado el bastión que tiene Cuba aquí, defendiendo su soberanía, defendiendo su independencia. Somos patriotas cubanos, vivimos fuera de Cuba, pero somos patriotas cubanos y todos unidos con otros pueblos también que son parte de la Alianza Martiana. Defendiendo lo que es justo, la justicia en el mundo. Damián es su presidente. Damián Díaz, cuéntenme. Bueno, la Alianza Martiana representa mucho para los cubanos dignos que habremos aquí en Miami, que queremos la reunión, que no sea familiar, que no sea entre bloqueos y hemos tenido muchas causas y luchas. El problema es que la relación en Cuba-Estados Unidos debe ser excelente y en este momento está pasando por un periodo difícil, pero bueno, viva la Alianza Martiana y seguiremos aquí en la lucha. Adelante, gracias. La Alianza Martiana significa para mí la unión de los buenos cubanos aquí en los Estados Unidos, que queremos el bien para Cuba y para los Estados Unidos, que queremos lo mejor para el pueblo cubano y lo mejor para el pueblo americano. ¿Usted apoya entonces todo lo que hizo Obama a favor de la relación en Cuba-Estados Unidos? Siempre y cuando todo lo que fue hecho de buena voluntad lo apoyo, y lo que fue hecho de mala voluntad no lo apoyo. ¿Y en el caso de Trump hoy día qué opina de esas relaciones con Cuba? Bueno, Donald Trump yo creo que ha sido lo peor que le ha podido pasar al pueblo norteamericano. Y Rubén es uno de los jóvenes cubanos que vive aquí en Estados Unidos. ¿Qué significa para usted la Alianza Martiana en este aniversario? La Alianza Martiana es un pedazo de Cuba, siempre luchando por Cuba, por los cubanos, por sus libertades, por la dignidad o por la autodecognición del pueblo cubano. ¿Cómo hace en medio de Miami para la gente que apoya a Cuba, que respalda a la revolución, que está en contra del bloqueo a favor de noviajes, el único lugar donde se siente aquí capaz de poder hacerlo? Bueno, primero un abrazo grande para toda Cuba y también para el mundo de parte de Cuba. Y que el pueblo de Cuba sepa que nosotros, la Alianza Martiana y las demás organizaciones, estamos batallando y seguiremos batallando por el derecho a la familia. Y esta batalla también la vamos a ganar. Gracias. ¿Qué tiene que decirme de la Alianza Martiana? Yo pienso sobre la Alianza Martiana, que es una organización que significa una singularidad dentro de este Miami revuelto y brutal, que ha sido capaz de reunir a diferentes tendencias en un abanico, pero siempre desde la perspectiva del progreso y de la izquierda. Juan Carlos Zamora, intelectual cubano, escritor, también ensayista, poeta, está aquí en Miami, en Estados Unidos. Estamos a las celebraciones de la Alianza Martiana. ¿Qué es para usted la Alianza Martiana? Bueno, la Alianza se fundó como una especie de frente unido de todas las corrientes que aunaban personas, amantes de Cuba, de su independencia y que a la vez, cuidando la soberanía cubana, han querido y quieren una relación estable y productiva con los Estados Unidos. Básicamente esa era la intención de la Alianza. Es decir, es un arco ideológico muy amplio en el que, defendiendo la soberanía, estando contra el bloqueo, como le llaman embargo, se busca eso, una cordialidad entre las dos naciones. O sea, que está por la unidad. Sí, sí. Es una organización de organizaciones. Más o menos lo que se hacía en Europa en el tiempo del antifascismo, el Frente Unido... Bien, muchas gracias.